Hola amigos de Último Estreno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo espacio, nuestro canal dedicado al mundo del cine, al mundo de lo audiovisual en YouTube, Último Estreno. Saludos de José Carlos Fernández, que quiere trasladaros en este mes de julio, en pleno verano, a uno de los lugares preferidos por los seguidores de Último Estreno, a los enclaves fresquitos que nos refrescan durante estos días, durante estos par de meses, en los que vamos a pasar mucha calor, que es lo tradicional, que es lo típico y lo tópico. ¿A dónde nos vamos a uno de los lugares preferidos? Bueno, podríamos irnos a Cannes, que ahora es el festival, es muy caro. Podríamos irnos a Sitges, que tiene un pedazo de playa, pero el festival de Sitges es en octubre. Así que, ¿a dónde nos vamos? ¿Cuál es para muchos de vosotros uno de los enclaves de verano preferidos? Nerja, efectivamente, en Málaga. ¿Por qué? Porque allí, como sabéis, se rodó la serie Verano Azul, a la que cada verano le dedicamos un par de capítulos especiales, ya que hay muchos seguidores en Último Estreno de esta serie. Bueno, sabéis que grabamos un vídeo en Último Estreno hace... puede ser tres meses, yo creo que no llega, en el que comentábamos la triste noticia de que el bar, la que fue la tasca de frasco en la serie Verano Azul, la serie que tanto nos marcó que este año se cumple el 40 aniversario de su estreno, pues la tasca de frasco, que era el bar El Molino, un bar nergeño tradicional de muchísimas décadas, pues cerraba sus puertas. Entonces, las reacciones no se hicieron esperar en toda Nerja y también en Último Estreno en el canal, todo el mundo preguntando qué había pasado y qué iba a pasar en un futuro con El Molino. Dábamos la noticia del cierre porque, bueno, la gerencia, quien llevaba el local, pues había tenido desavenencias con el precio del alquiler, con la propiedad y el bar se cerraba. Afortunadamente, uno de los enclaves más importantes de la serie Verano Azul, como es la tasca de frasco, que es el bar El Molino, allí se desarrolló esta historia y, como sabéis, tienen lugar secuencias importantísimas de la serie Verano Azul, pues ese bar que está, esa tasca que está prácticamente igual que cuando se rodó la serie en 1980, pues se ha vuelto a abrir. Lo ha cogido otra gerencia y es obligación mía no solamente informaros de las novedades y de la importancia, y recordaos la importancia que tiene la taberna de frasco en la serie, sino también es obligación mía informaros de que si vais a NERJA, que tenéis que ir, tenéis allí vuestra casa. Porque Fernando del Paso, que es un artista flamenco, aparte ha sido empresario, bueno, pues es un actor, es un señor multidisciplinar, pues hemos tenido una entrevista con él. Bueno, en esa entrevista bastante distendida y bastante extensa, nos habla de qué va a ocurrir o qué está ocurriendo ya con la tasca de frasco, ¿por qué? Porque él ha sido el que ha cogido la tasca, es el gerente de la tasca a partir de ahora. De manera que ya la ha vuelto a abrir, ya están llegando los clientes, va a conservar el espíritu de siempre, nos va a contar en esta entrevista anécdotas que han ocurrido. Hasta un sueco quería comprar, no solamente alquilar, sino comprar entero el molino. Imaginaos lo que hubiera sido de aquello si lo hubiera comprado un sueco, vaya usted a saber. Bueno, pero finalmente la propiedad se decantó por él, porque él lleva casi 20 años cantando allí. De manera que hemos hablado con Fernando del Paso, que además en esta entrevista nos va a contar cómo se está gestando algunos adelantos, algunas cosas de ese 40 aniversario en el que participa el molino, claro. Nos cuenta la historia, la trayectoria del local, nos cuenta cómo va todo el mundo allí constantemente, todos los días a preguntar por la serie, a ver aquel templo que es la tasca de frasco. Nos va a comentar anécdotas y nos va a contar muchas cosas de los actores de verano azul que siguen yendo por allí. Bueno, pues ese es el objetivo de hoy. Estáis viendo algunas imágenes en vídeo de grabaciones que yo he efectuado durante estos años en la tasca, de fotografías, en un sitio mágico, un sitio que se va, se toma una copa, se toma cualquier cosa, en donde cante todas las noches y en donde a las 12 de la noche se reza, la salve en un acto ritual maravilloso y magnífico. Bueno, pues no quiero entreteneros más, porque ya todos conocéis lo que es el Bar El Molino en Nerja. Os voy a ofrecer esa entrevista que hemos hecho hace tan solo unas horas con Fernando del Paso y nos va a contar qué podéis encontrar ahora mismo en la tasca de frasco en el Bar El Molino, qué os está esperando con los brazos abiertos y cuál va a ser el futuro de este local que es muy halagüeño y va a seguir relacionado lógicamente con la historia de la serie verano azul. Os dejo con él. Espero que disfrutéis de esta entrevista peramiega en espera dentro de un par de días de otra entrevista muy, muy importante relacionada con la serie y que tiene como protagonista sobre todo a un miembro de la pandilla de chicos de verano azul. Pero vamos por partes. Primero, Fernando del Paso, al que desde aquí le agradezco que nos haya concedido esta entrevista, y la taberna de frasco. El Bar El Molino. Bueno, Fernando del Paso, que lo tenemos al otro lado. Antes, cuando yo trabajaba en la radio y cuando muchos de vosotros erais asidos a la radio, yo decía eso de nuestro invitado que se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Eso ya suena antiguo, porque ahora no hay hilo telefónico, eso suena ya a mis tiempos en la radio. Ahora está a aquel lado, en la ventanilla de aquel lado. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi amigo José Carlos. Pues la verdad que bastante bien. Aquí con ganas de compartir contigo un rato. Muy bien, y sé que he ilusionado, porque eres el nuevo gerente de un sitio que es el templo, uno de los templos de los seguidores de verano azul, y aparte, uno de los lugares más destacados del turismo de Nerja. Fernando del Paso ha dado el paso, permíteme el chiste fácil, con tu apellido. Y es ahora el nuevo responsable de la taberna El Bolino. Es un sitio que, como os he contado anteriormente, en la introducción de esta entrevista, un sitio fundamental y capital para los amantes de verano azul y para el turismo. Fernando, la pregunta es obligada. Tú llevas ya, ahora nos lo cuentas, tú llevas ya un montón de años en el mundo de los artistas, tú cantas, tú eres ya una persona conocida en el flamenco y en lo que es el arte similar al estilo flamenco, y ahora te metes a llevar El Molino como gerente. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza para meterte en este fregado, como decimos por aquí en Andalucía? Bueno, José Carlos, la verdad que, como tú dices, sí, es un poco un fregado, pero bueno, tampoco tú sabes, va un poco vinculado también con el tema del arte. Es un local que, aparte, yo le tengo bastante cariño porque llevo compartiendo mi música con la gente de Enerja y, bueno, y todos los visitantes que vienen a Enerja, más de 18 años en este local, intercalando con mis conciertos y mis actuaciones fuera de lo que es el ámbito del Molino. Tú sabes la situación de la pandemia, ha estado por situación de la pandemia, el Molino se ha tenido que tener también un tiempo cerrado, los chavales que anteriormente han llevado el negocio de la gerencia, por circunstancias, han dejado de llevarlo en este momento. Ellos han empezado otra etapa con otro negocio, que yo desde aquí les deseo que vaya muy bien. Yo he estado trabajando con ellos mucho tiempo y siempre agradecido por haber seguido compartiendo estos últimos años en el Molino con ellos. Y el propietario, digamos, de lo que es el local, se puso en contacto conmigo, que si estaba interesado yo en hacerme cargo de la gerencia, ya que tenían otros clientes, otras personas estaban interesadas en el negocio, ya que tú sabes, es un negocio bastante sabroso, entonces la verdad que tenía un montón de novios, de hecho hasta incluso un sueco ofreció comprarlo y todo, quería comprarlo. Un sueco, un sueco, sí. Él quería comprarlo, comprar lo que estaba interesado en comprar el local, para mantenerlo como estaba y para tenerlo como negocio. Y claro, venderlo, porque el propietario, la familia así, no es su intención de prenderse de un lugar que tiene tanto encanto. Él tiene una tradición de más de 200 años de antigüedad como Molino, ¿no? Eso era de sus familiares, de los abuelos, de los padres, ha pasado ahí y tal. Y después de ser Molino de Aceite, que ha sido durante muchos años, en los años 1962 concretamente, aproximadamente, en el 1962 fue el primer tablado flamenco de Nerja. Entonces Pepe Gómez, una persona bastante popular aquí en Nerja, que luego tuvo otro tipo de negocio, fue el que dio el paso de hacerlo tablado flamenco. Ahí fue el primer tablado flamenco como Nerja donde pasaron grandes artistas. Por aquí hemos estado visitando desde Caparro, Antonio Molina, Antonio de Canillas, un montón de artistas que han pasado por el lugar antes de dar paso a hacer la tablada de frascos en la serie de verano azul. Así que, pues con mucha ilusión, cuando me la han ofrecido José Carlos, pues estuve un poco dudando porque realmente son momentos delicados y yo tengo también, la verdad que tengo bastante, bastante concierto ahora este verano. De hecho, este mismo sábado, perdón, el viernes estoy de concierto en Valencia y claro, lo que tampoco quiero es descuidar un poco mi dedicación a la música. Tengo un disco pendiente en el mercado que estoy terminando, que se queda un poco parado por la pandemia y tal. Pero bueno, lo planteé con la familia, lo planteé con mi mujer, con la familia y realmente, pues sí que va a ser ilusión también, ¿no? Y tenerlo, ya que te digo, es mi segunda casa, es mi segunda casa, ¿no? Y digo, bueno, vamos para adelante, son momentos delicados, pero bueno, pero hay que continuar y hay que ser valientes. Y yo sé que, como yo digo, pasitos cortos pero firmes, la cosa volverá a caminar otra vez, ¿sabes? ¿Tú recuerdas la primera vez que tú entraste allí, en el Molino? ¿Qué sensación tuviste? ¿Por qué tú entrarías allí? Bueno, siendo más joven de lo que eres, lógicamente. ¿Y para cantar o cómo fue? ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo soy de Granada. Por eso te adelanto. Yo soy gravadino y vine aquí, pues, por circunstancias de la vida. Aterricé con Nerja y me enamoré del pueblo. Me enamoré del pueblo, empezaron a tratarme muy bien, empezaron a ofrecerme trabajo. Yo trabajaba mucho en Nerja. Y el Molino lo descubrí porque yo tocaba en un tablado flamenco que está justamente en la calle atrás, que se llama El Burro Blanco. El Burro Blanco. Entonces, de vez en cuando, cuando teníamos un huequecillo o terminábamos de tocar, pasábamos por el Molino para visitarlo. Y entonces, claro, el encontrarte un lugar tan encantador. Parece que te has metido en la máquina del tiempo, ¿no? Porque con esa decoración, la construcción que tiene. Yo no había visto nunca un Molino en mi vida, un Molino así. Yo vengo de Granada de la capital, pero yo no había visto de verdad. Realmente no había visto un Molino en persona así. Y luego la tensión esa de ver la tasca de frasco, ¿no? De una serie que nos hemos criado todos desde niño con esa serie de Verón Azul. La verdad que a día de hoy te sigue llamando la atención y te emociona, ¿no? Que cuando llega la gente y pregunta y vienen, cada día, cada día vienen preguntándonos. Y es emocionante también pertenecer a algo de este tipo, ¿no? Que ha tenido esa repercusión, ¿no? Y que sigue estando ahí, que sigue estando ahí. Y es bonito, pues, tú participar de tu música y hacer participar a los demás. Y ahora, en este caso, pues, con mayor ilusión de ser la persona que regenta el local, ¿no? Y intentar, pues, eso. Tú te has llevado allí años cantando en el Molino. O sea, tú llegaste y tú... Dieciocho años. Dieciocho años. Dieciocho años. Y además fue una curiosidad porque realmente yo estaba... Como te he comentado, estaba con mis conciertos. Siempre estaba liado con mis conciertos. Yo aquí tocaba en otros locales. Y del Molino no lo tocaba. Ahí tuve un accidente de moto. Tuve un accidente de moto, sí, ¿verdad? Me había venido de ver cuando la primera vez que ganó España la Eurocopa. Yo vine de Austria. Vine de Viena. Y de hacer una gira por Viena, Bratislava. Había gustado en Polonia, Praga, Budapest. Y me traje de recuerdo incluso un balón de fútbol para un sobrino. Que gracias a ese balón de fútbol prácticamente me salvó el accidente. Porque tuve, subiendo a Granada, tuve un accidente y tal. Y ese balón me frenó, me amortiguó en la columna el golpe. Que posiblemente, si no hubiera estado ese balón, me hubiera dado. Igual hubiera quedado tetapélico o no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero, a raíz de ahí, yo vivo, llevo viviendo 20 años, mi casa es la que está arriba del molino. Justamente arriba. Justamente arriba. O sea, yo escuchaba a los artistas que había antes, los escuchaba desde mi casa cantar todos los días. O mi mujer, que mi mujer está, la tengo la pobre, porque claro, no necesita bajar a escuchar la música. Porque en el silencio de la noche, tú sabes, siempre algo se escucha. Sí, estamos hablando de la calle, que hacemos un paréntesis para decirlo. El molino está en la calle San José. Ahí está, en la calle súper céntrica. La calle San José, número 4, exactamente, de Nerja. Una calle bastante conocida, que aquí ha siempre sido muy conocida por el Callejón del Agua. El Callejón del Agua. Del Agua. Del Agua. Y una de las historias también que tiene, te cuento el Callejón del Agua, porque justamente en la puerta de mi casa había una fuente y justamente por debajo pasaba una acequia, una acequia. Una acequia. Esa fuente que era la... Si tengo oportunidad, te voy a enviar la foto para que tú veas coger antiguamente, cuando estaba el molino. En la puerta de mi casa estaba esa fuente y ahora esa fuente es la que está en los arcos que hay justamente en el barcón de Europa, porque la familia la donó al ayuntamiento, la fuente que estaba puesta en la puerta de la casa y esa fuente es la que hay ahora en el barcón de Europa, justamente en los arcos que hay a la entrada del barcón de Europa, digamos por calle pintada, donde están los arcos, hay una fuentecita. Pues esa fuente estaba en la puerta de mi casa antes de ser una casa, cuando era el molino de acequen. Y entonces ahí viene también que era el callejón del agua, ¿no? La de cosas que se entera uno, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, 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 la verdad que sí. Así que por eso te digo, al vivir arriba del molino, pues me visitaba Manolo, Manuel sí, me visitaba el dueño del local, me visitaba todos los días con Joaquín, precisamente que es uno de los trabajadores que Manolo ha tenido muchos años, el guitarrista, y ahora estaba trabajando conmigo. Yo lo he recuperado también y ha vuelto a trabajar conmigo ahora en el local. Y el hombre, pues, en una de estas que yo tenía, venía a visitarme y tal, pues me ofreció, dice, Fede, ¿por qué no te vienes al molino? Y cuando me recuperé, digo, bueno, ¿por qué no? Y comencé a trabajar con él, ¿no? Y como siempre hemos tenido la flexibilidad, porque yo siempre he tenido la flexibilidad con él de que yo salía a hacer mis conciertos, los días que tenía libres, tocaba con él y tal, ¿no? Luego en invierno, cuando la cosa estaba un poquito más tranquila, pues sí que es verdad que era ya la cosa un poco más a diario, ¿no? Porque siempre tiene más tiempo, yo también tengo menos ganas ya de viajar, y los años van pasando y yo con Manolo me tiré casi 14 años con el propietario. Y los últimos años con su sobrino, que fue el que se hizo cargo del negocio, cuando él se jubiló, como yo estaba trabajando ahí en el negocio, pues continué trabajando con él y he estado trabajando con él hasta que se cerró la puerta del local. Ahí hemos visto, mientras nosotros estábamos charlando, ahí hemos visto unas fotografías que tú me has enviado, gentilmente me has enviado, del molino en estos días. Es decir, el molino de siempre, lo digo por lo que ahora voy a comentar, que tú lo vas a entender perfectamente, y una serie de mejoras que tú también estás haciendo a la tasca, al bar. Lo digo porque hay que reconocer que cuando salió la noticia hace varios meses de que el molino cerraba, la conmoción fue enorme entre los mergenios, los amantes de Nerja, y los seguidores de la serie Verano Azul. Claro, eso yo entonarme a culpa porque a mí me llega la información de que cierra, además me llega directamente a través del que anteriormente estaba gestionando el local, que me cuenta las desavenencias, por decirlo también de alguna manera, que había tenido con el propietario a la hora de ajustar el alquiler y todo eso, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Sí, no, claro. Pero es verdad que eso hizo daño, porque claro, si dices que este local cierra, quien vaya a cogerlo se encuentra con el problema de que necesita manifestar y divulgar que el molino vuelva a estar abierto. Y también ese es el objetivo, Fernando, de que tú te expreses, de que tú puedas decirle a toda nuestra audiencia, a los espectadores de último estreno, que el molino sigue ahí, que el molino sigue con la misma esencia que ha tenido siempre y con una serie de mejoras que tú estás haciendo. Cuéntanos, ¿qué esencia es esa? ¿Qué es lo que tú conservas del carácter del molino de toda la vida? ¿Y qué mejoras estás haciendo? Bueno, la esencia, tú sabes, la esencia del molino siempre tiene ese pellizco que engancha al turista, al que lo visita al visitante, porque el lugar ya en sí es mágico. Tú sabes que eso ya es un lugar mágico, siempre se mezcla la tradición, la historia que tiene, el carácter del local, esa antigüedad, la cultura, con esos matices flamencos, con el cariño del pueblo, tú sabes, porque eres un pueblo cariñoso. Los visitantes que vienen, tú sabes, se encuentran como en su casa. Y luego, bueno, yo intento seguir siendo el mismo que llevo siendo 18 años tratando a los clientes, porque no ahora, porque yo sea el gerente y voy a tratarlo ni mejor, ni yo sigo siendo el mismo, porque afortunadamente yo, mi condición es esa, yo cuando estoy arraigado a una, en este caso a la música, al arte, al mundo del arte, mi cosa, mi forma de expresarme es la misma, y uno como dice, uno nace con una condición y para bien o para mal, una así, y yo mi carácter es un poco sociable, yo voy a seguir siendo el mismo, el mismo trato dándole cariñete para la gente, porque realmente luego, el molino hemos sido un poco todos, porque el molino no es solo la persona que lo regenta, el equipo, el conjunto en general, que hace el molino, obviamente yo soy una persona que quiero que el molino funcione, porque si yo estoy trabajando por el molino, obviamente yo soy beneficiario de aquello, entonces hay que darle un trato al público, un cariño, y que obviamente yo he tenido durante todos estos años, tengo muchos clientes que vienen expresamente a verte a ti, clientes que te llaman por teléfono, que te escriben, que te mandan, Fernando, ¿qué día toca? Clientes que incluso no han venido el día que yo no he estado, aún teniendo otros artistas, que todos los artistas que han pasado por ahí, son artistas buenísimos y compañeros, y gente que han aportado todo lo mejor para el negocio, pero cada uno también tiene su clientelilla, su público, entonces durante estos 18 años, yo he hecho mi piña de gente, y le he aportado pues todo lo que he podido a el molino, que eso sigue estando ahí, se sigue conservando, entonces de hecho, ahora la repercusión que ha habido, cuando la gente se ha enterado que yo me hacía cargo de la herencia, el Facebook se venía abajo, de felicitaciones de gente, de enhorabuena, de quién mejor que tú que lo pueda llevar, son muchos años que lo llevan, o sea, para mí ha sido una gran satisfacción, el ver que las personas han reaccionado de esa manera, de mensajes de Alemania, de Suiza, de Austria, de Brasil, de un montón de sitios, de lugares, que la gente está contenta en el fondo ese, de que independientemente, primero porque continúa abierto el local, obviamente, y segundo, están contentos también de que yo pueda hacerme cargo con la gerencia, porque claro, de una u otra manera, yo siempre he estado, he estado implicado en el molino como si fuera mío, desde el primer día, porque, no tengo más arraigado una cosa que es como mía, lógicamente es mía, porque llevo tantos años ahí, ¿no? ¿Y qué mejoras les está haciendo? ¿Qué detallitos? Mejor dicho, detallitos, ¿qué estás tú viendo? tampoco, porque realmente el molino no se le puede hacer gran cosa, que yo, es una cosa que hay que dejarla tal y como está, simplemente hemos intentado, pues, darle un poquito de, yo he intentado darle un poquito más de, de luminosidad, a la, sobre todo a la entrada, porque, el, a mí me encanta la madera, también he trabajado con la madera, tenemos, mis hermanos tienen empresas de madera, y también en mis tiempos he trabajado con la madera, me gusta la madera, me gusta la pintura, que es una de mis aficiones también, la pintura, y, y, simplemente he cogido, por ejemplo, la, la barra, lo que es el mostrador, la, la, la puerta de la calle, he intentado sacarle todas esas pinturas antiguas que tenía, en capas de pintura, y dejarlo en colores naturales, dejarlo en color, lo que es el color natural de la madera, que, que, que respire la, 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 la madera, que tú entres y que veas lo que es la madera, que no, y, y, y cuatro detallitos así, hemos puesto una serie de, de darle un toco personal, en las, en las paredes forradas con una, unas, unas telas de saco, y, y sus morduritas de madera, con sus, aquellas típicas arcayatas antiguas que llevaban los portones, y tal, dándole un, dándole un toquecito de, y eso, y realmente le ha dado un poco de, de amplitud, porque incluso me han preguntado algunos, dicen, pero es que has tirado algún tabi que ha hecho obra, se ve más, se ve más ancho, se ve más ancho, ¿no? y, y, y realmente no es así, ¿no? Es lo mismo, pero simplemente, dos detalles, porque no lo puedes hacer más nada, realmente el molino es como es, simplemente pintado un poquito, lógicamente pintado un poco, y, 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 y tal, porque el molino no se le podía hacer otra cosa, es un lugar que la verdad que sí necesita, mucho mantenimiento, porque realmente es un local que es antiguo, entonces es un local, que tiene sus humedades, tiene sus cosas, y hay que estar pendiente siempre de, como se ha pasado siempre, igual que el otro gerente, han estado preocupados de ello, simplemente ya está, yo he hecho una matiz, también llevaba un tiempecito cerrado, y yo he querido darle un toquecito, he quitado a lo mejor, igual, le da más importancia también a las vigas del techo, que estaba encargado de muchas cosas, y he quitado cosas para que se vean un poco también lo que es las vigas del techo, y entonces todo eso le da también amplitud, es recuperar una fotografía, por ejemplo, me enviaron, yo lo que tengo a la entrada, antes había un fotocall, y yo he puesto una fotografía del 1962, cuando fue el primer tablado de flamenco en Erhal, y donde aparece, era un festival flamenco, donde está cantando Antonio de Canillas, un gran cantador flamenco, que desafortunadamente murió el hombre, hace unos pocos años atrás murió, pero ya murió bastante mayor, entonces quiero recuperar un poco también la esencia de lo que era, independientemente de lo de la tazca de frasco, pero también darle importancia a lo que fue en su momento realmente el, como tablado flamenco, y él recuperaba alguna cosilla así, una mesa que tenía abandonada, perdón, una mesa que había abandonada, que resulta que en el 1964, además lo tengo certificado en un periódico y tal, donde Antonio Molina en esa misma mesa estuvo, Antonio Molina estuvo con unos amigos esa noche en el Molino, independientemente del 1964, la mesa puede tener una antigüedad de más de 200 años, porque es un tronco de madera antiguo, y cuatro detalles así, que he recuperado un cartel que había en la puerta, que estaba el cartel abandonado en el almacén, y es una pintura, es una pintura de un bandolero tocando la guitarra en una taberna, un cartel muy bonito, que ese cartel se utilizaba antiguamente porque estaba pintado, es una pintura, es pintado original, y está pintado por las dos caras, se utilizaba cuando se ponía las posadas, tú sabes, que se veía por las dos caras, lo podías ver, se corregaba, ahora está prohibido, eso está prohibido, y lo tengo pegado en la pared, cuatro detallillos que yo me gusta, y poquito a poco iré haciendo una serie de cosas, tengo pensado hacer también una especie de, por decirlo así, como de fotocall con frasco y chanquete, para que la gente pueda hacerse unas fotillos también con ellos, y poner en un lugar determinado del molino, quiero hacer como si fueran fotogramas de la película, con diferentes imágenes también, para que la gente pueda verlo y tal, y que haya un poquito digamos de lo que es la parte del molino flamenca y antigua y añeja, y su parte de la repercusión que tuvo con la serie. Vamos a entrar precisamente en el tema de la serie, me imagino que conservarás esos plotters grandes que están en la zona superior, quiero recordar, encima de donde están las mesas, ¿eso no lo has conservado? No lo conservaron eso, el gerente que había anteriormente, todo eso lo quitó, y lo quitó todo, eso lo ha quitado, yo llegado me lo he encontrado, tanto eso como otra serie de cosas están quitadas, eso lo quitó, eso lo quitó él, no sé lo que habrá hecho, no sé lo que habrá hecho, pero eso lo quitó, eso como él, él lo puso posteriormente, o sea él lo puso después de cuando él se hizo cargo de la gerencia, lo puso, y él sus cosas que tenía, pues lo quitó, eso concretamente lo ha quitado, precisamente esto que yo te estoy hablando, donde está el, donde está puesto el carter grande, pero abajo, porque yo donde está el carter grande, eso es un pequeño balcón, digamos una, yo ahí quiero hacer un, ahí voy a hacer un reservado, voy a hacer un reservado con cuatro mesitas, y justamente lo que es la afrentada, donde estaban los cuadros pequeños, que tú podías comprobar que hay unos cuadros pequeñitos, debajo de, sí, sí, ahí quiero hacer a un tamaño de unos 30 centímetros, por los cuatro metros que tienes de largo, esos fotogramas, con diferentes imágenes de la serie, está claro que eso lo arreglas tú, quiero decir que si eso desapareció, tú lo vas a poner mejor, yo voy a intentar darle mi punto, eso estaba bien, pero yo voy a, aparte quiero darle, realmente quiero darle, porque el, esa fotografía en sí estaba bonita, el tordo, pero realmente esa fotografía no representa la taberna, porque era la dorada con, con los niños en verano, ¿sí comprendes? Sí, yo quiero, realmente quiero darle, más importancia, más importancia, digamos, a, a las secuencias de lo que se grabó allí en la peli, en la serie, en la serie, fotogramas, fotogramas donde, donde está el, el piraña con Tito, cuando entran allí, con el chubasquero, que le dice aquello de, toma el frasco, carajo, y esas cosillas, el frasco cuando coge la escopeta, chanquete cuando llegue, ese tipo de fotogramas, independientemente quiero hacerlo, ¿no? Luego habrá un apartado donde también, poco a poco quiero recopilar alguna cosita con, con las fotos en general de los, de los actores, tanto de, desde que eran pequeños y a, y actualmente ahora, ¿no? Me imagino, me imagino que la cantidad ingente de clientes que irán allí preguntando por Verón Azul, será tremendo, ¿no? Eso es cada día, José Carlos, es cada día, pero cada, pero cada día a cualquier momento, porque hay veces que bajo, esta mañana concretamente, estuve haciendo una, con una empresa, haciendo una instalación de, de internet, para darle también, que tengan los clientes también acceso a internet, puedan tener su wifi, eso es una, eso es una mejora, una mejora de las que realmente estamos hablando, un poquito, sí, exactamente, para poner un wifi para que tengan los clientes también un poquito y, y para tener nosotros en la sala, para poder utilizar, para poder poner música en la publicidad y demás, ¿no? y, y lo que te dicen, es ver la puerta abierta, por favor, podemos pasar, que es que tal, y la gente entra ahí con niños, y está viviendo este año, un montón de gente, con críos pequeños, que cuenta que durante la pandemia, los padres le han puesto a la serie, y quizás han quedado los niños enganchados con la serie, y entonces, y entonces le dijeron, y si en el momento que esto se ponga más tranquilito, os vamos a llevar a Nerja a conocer, a conocer, el lugar y donde se hizo la serie, de hecho, hace poco te comenté, que tuvieron un, una familia, un apañal, que él me contó que tenía con, contacto contigo y tal, a través de las redes sociales, y los niños venían fascinados, a los niños, me estuvieron cantando hasta, me estuvieron sirvando hasta la canción, y todo, me sirvaban la canción, y te hablaban de las escenas, te hablaban de las escenas, vamos, y había sobre todo uno de ellos, que dice, este el ha visto cuatro o cinco veces, seguía ya la serie, y eso es cada día, cada día, cada día, grandes, pequeños, de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, de Tarde, de todos los lugares, todos los días vienen. A ti te entusiasmará, por una parte, es algo, que puede resultar bastante, entiéndeme, pesado, porque todo el mundo, todo el mundo con lo mismo, pero a ti te entusiasmará, que todo el mundo vaya a buscar aquel templo de Verano Azul. La verdad que sí, y además, ya venimos, venimos haciendo los años, porque yo, realmente, estos últimos años atrás, en esa parte, estuve menos involucrado, digamos, desde la parte, digamos, de Verano Azul, cuando estaban, los otros compañeros, estaban con la gerencia, pero anteriormente, estando, Manolo, el otro propietario, yo tenía incluso llaves de mi local, y mi gran gestito, cuantas veces no llegaba, yo viva arriba, y me tocaba en la puerta, o me mandaba un whatsapp, o me llamaba, Fernando, que estoy con una reunión aquí, ¿me puedes abrir, para que vean la serie? Y yo bajaba y la abría, pero eso era, eso era diario, era diario, y venía Miguel, cuando hacía su ruta, y yo le he abierto la puerta, un montón de veces, para que puedan disfrutar a mediodía, porque claro, tú sabes, el horario, el horario del Molino, normalmente, era a partir de las 9 de la noche, ¿no? Estábamos hasta las 2 de la mañana, ahora estamos desde las 7 hasta las 12, que es el horario que nos dejan, por el tema del COVID, pero que en cualquier momento, ya te digo, siempre está uno involucrado, y obviamente, claro que te gusta, porque primero, porque tú ves la satisfacción de la gente, aparte, yo te digo, yo como, yo soy actor también, y como actor, sí, soy actor también, he hecho algunos cortos, he hecho, en Arrayán, he hecho unos pocos de capítulos también, participé en unos pocos de capítulos, en la serie Arrayán, te faltan horas al día, para vivir tu vida, pues realmente, realmente, ahora paré un poco, pero, pero sí que, mi mujer cuando me conoció, me decía lo mismo, decía, es increíble, de dónde saca tiempo, pero, yo terminaba de cantar, terminaba de cantar, y a las 7 de la mañana, no íbamos a Cártama, a grabar los capítulos de Arrayán, cualquier cosilla, ya le decía, digo, bueno, pues se tenía, porque yo hacía de todo, me daba igual, un día hacía una figuración, otro día tenía, una frase más larga, otro día tenía más corta, otro día tenía tal, yo me daba igual, ahí estaba el tío, siempre con ilusión, y haciendo cosas, ¿sabes? Y terminabas de pronto de tocar de madrugada, a las 3 o las 4, y a las 7 tenías que estar ahí en Cártama, a grabar, cuando tú a lo mejor entrabas luego, a las 2 de la tarde, era la parte que tú tenías que hacer, y decías a lo mejor una frase, o dos, ¿sabes? Pero bueno, siempre con ilusión, y siempre amando mucho la profesión, porque el arte, la verdad que para mí, eso es fundamental. Genial, Fernando, genial, desde aquí también le mandamos a Miguel Joven, a Tito, un afectuoso saludo, esperando yo, por lo menos personalmente, verlo dentro de poco, cuando visite Enerja, han sido unos meses difíciles, para los que no vivimos allí, aunque vivamos cerca, porque yo vivo en Cádiz, pero también ha sido muy difícil, por toda esta situación que hemos padecido, y estamos deseando disfrutar de Enerja, los que no vivimos allí. Fernando, una cosa, los actores de la serie, y los técnicos también, de hecho hay técnicos, no solamente Miguel, Miguel como actor, pero hay técnicos que se quedaron a vivir en Enerja, los actores de la serie, han ido estos años por allí regularmente, van, se toman su copita, charlan, por allí en estado, durante estos años, ellos suelen ir, casi todos los años, aparecen algunos, los que últimamente, bueno, de hecho hay uno de los, de los encargados, digamos de la serie, él tiene, no sé si era productor, o tiene productor en Madrid, Bosueco, Antonio Bosueco, que además es vecino mío, vive ahí, él es vecino mío de aquí, de Hermonio, al ladito, y, y sí que viene, viene, por aquí pasar, no hace mucho tampoco, bueno, estos años atrás de, poco antes de la pandemia, vino Pancho, vino Javi, quien que ha venido, ha venido María, sí María, sí María, María, María también estuvo por aquí, María estuvo por aquí, decir que, decir que eso es un encanto, decir que eso yo me río con ella, porque es que es muy graciosa, porque yo llevo 23 años también haciendo, en Ayo, conoces Ayo, de que también, sí, pues llevo 23 años haciendo, los miércoles flamencos, llevo 23 años cantando allí también, sí, le mandamos un saludo también a Ayo desde aquí, y a Marta, que Marta es maravillosa, y a Martita, y que, y que se recupere la cosa, porque este año no hemos quedado otra vez, este año con el tema del COVID, también hemos parado, llevamos el año pasado, y este, que no estamos haciendo los, los conciertos por el tema del COVID, pero llevamos, llevábamos 23 años haciendo los, los miércoles flamencos allí, y por allá aparecía, y de si llegaba, que es un encanto, se me ponía a bailar allí conmigo, y tal, y son una gente súper campechana, y luego otra serie de, de gente que pasó del equipo técnico, que incluso, aquí vivía uno que era, no sé si era, llevaba parte del, del tema de iluminación, sonido y tal, que no, que también estuvo viviendo aquí en Erja, pero que sí vienen, sí vienen, y Juanjo, pues, Juanjo tuvo una de las obras que presentó, la presentó aquí en la Casa de la Cultura, y además me parece que fue, la premier, me parece que la hizo aquí ahora, uno, el año antes de la pandemia, y que es un tío súper campechano también, un tío, un tío súper apañado, ¿no? Ahora tenemos, sí, sí, dime, dime, que digo que aquí, tú sabes, son muy queridos, son unos chavales que, y cada vez que viene, pues se revoluciona, realmente se revoluciona, el pueblo. Ahora dentro de poco tenemos, bueno, este año ya, el 40 aniversario del estreno de la serie, hay previsto una serie de actos, pero es verdad que todo está también muy mediatizado, por el tema de la, el tema de la pandemia, me imagino, no te lo digo para tirarte de la lengua, pero me imagino que el Molino jugará un papel en todo eso que se vaya, que se vaya a hacer, supongo. Bueno, yo sí, bueno, ya conmigo hablaron, hablo personalmente de la concejala, y los concejales que llevan el tema, y claro, yo estoy, el Molino está abierto, está dispuesto a lo que sea, es parte, es parte fundamental de esta serie, y de hecho está metido ya en un programa, en una guía, donde viene como, en el quinto lugar, digamos, de visitas, para visitar, digamos, de la ruta de Verano Azul, me comentaron que quieren hacer un tipo también como, la ruta de la tapa de Verano Azul también, o una cosa así, que incluso estuvimos inventando, y bueno, igual de pronto pones una tapita que te digo yo, porque se llame el bocata de chorizo de tiraña, o cualquier cosa así, y quieren hacer, quieren hacer, según tengo entendido, me parece que se va a hacer para septiembre, para septiembre, porque en agosto, también es más menello en agosto, y también en septiembre es buena época para hacerlo, se va a su la ruta, y yo me dijeron que quieren poner ahí también, un código Q, y una serie de cosas, para que tú vayas con una aplicación, y por ejemplo, el molino, llegas con tu código Q, y salgan imágenes, de lo que se rodó la serie, y tal y cual, o sea que se ve que, se van a hacer una serie de actividades, y quieren hacer, una serie de eventos, quieren poner, publicidad, fotografía, de los actores y tal, yo creo que sí, que van a hacer una cosa, van a hacer una cosa bonita, porque también se, después de tantos años, se lo merece, que realmente, yo pienso que no, que no, los primeros años, no se le dio tanta importancia a la serie, como, como se le tenía que haber dado, es mi opinión, mi opinión es que no, el, 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 he visto, no sé si me estoy equivocando, pero tú me sacas de duda, he visto que durante todos esos años, el molino era, el molino, pero ahora, aparte del, del nombre del molino, se acentúa mucho lo de la tasca de frasco, o la taberna de frasco, no sé concretamente qué le has puesto, pero se acentúa mucho esa relación, se pone en el nombre, lo, lo he visto, no sé si es que ya estaba de años anteriores, y yo no lo recuerdo, que me extraña, porque yo, os hago muchos seguimientos, pero se insiste mucho en, en, en la cartelería, y lo nuevo que estáis poniendo, y en todo eso, y pone al lado, la tasca de frasco, eso es un buen marketing, de eso, de eso personalmente, me estoy encargando yo, eso, por eso te lo digo, porque se nota, sí, no, de eso me estoy encargando yo, porque, aparte, molino tiene su repercusión, y tiene su historia, pero, esa placa que hay en la puerta, que pone, antiguo molino de aceite, fue la tasca de frasco, eso fue una idea mía, hace 16 años, eso al dueño, se lo dije yo al dueño, y yo, yo hice esa pegatina, diseñé esa pegatina, me fui a la imprenta, la encargué, y la pegué en la puerta, entonces, esa pegatina, yo ya desde ese momento, empecé a darle la importancia, de tasca de frasco, porque claro, porque, realmente, sobre todo a mí me gusta, porque es que, es digamos, originalmente, el único, la única cosa que queda original, original de la serie, porque tú pasas por, mucha gente llega y dice, ¿y dónde era la lechería de Pancho? Pero es que claro, la lechería de Pancho, ya no es la lechería, y entonces, hay serie de cosas, que sí, que tú puedes pasar y decir, sí, espera el chaleo, la casa donde estaban de vacaciones, tal, porque hay ubicaciones que están, pero realmente, como la esencia, digamos, de la serie, es que la tasca está ahí, y es que está como estaba, porque tú ves, yo incluso tengo aquí, algunas fotografías, y algunos vídeos, donde algunos, porque algunas veces, ¿y dónde era? Fernando está tal, pero la piedra está del molino, estaba, y yo se lo enseño, digo, no, mira, ahí está el frasco, mira, ahí está la piedra, ay, pues es verdad, que mira, qué tal, ¿no? En fotografías de, por ejemplo, la ventana, Pancho, cuando viene a avisarle a, a frasco, de tal, de chaquete, que si la habían pegado, y la reja por la ventana, donde se ve, tal, entonces, realmente, hay que darle importancia, hay que darle importancia, porque, porque es lo único que se conserva, digamos, auténtico de esa serie, ¿no? Incluso, yo ayer lo hablaba con una persona, que, que, yo me gustaría, ¿no? Que, que incluso el ayuntamiento, le diera, un poquillo más de protagonismo, o lo diera, un algo, como tema cultural, que sí, porque claro, realmente yo muchas veces, las personas vienen también, y la abrimos como si fuera un museo, y eso también, es que tiene que tener su, su poquito de reconocimiento, o sea, que te digo a la hora de, porque eso en el fondo, es un bien, es un bien cultural también, para, para todos, ¿no? Es verdad que el ayuntamiento, dentro de lo que se cabe, se portan bien, ¿no? Se va, va, pero que, yo pienso que, que tendrían que darle un toque, de, de, a la hora de conservación, de tal, de tenerlo como, con ese, con ese miramiento, ¿no? Como el que, por decir, como el que va a ver una iglesia, o va a ver una cosa así, ¿no? Porque, porque realmente es así. Bueno, eso te sientas con el señor Armijo, y con Gema, y lo arregláis en una conversación, allí en el molino, con una buena copa de, de fino, lo arregláis en diez minutos. Seguro que sí, que yo cada vez que voy a ir al molino, me tomo, y que espero algo, que invito a todo el mundo a que vaya, y que espero a las doce de la noche, a esa, salve tradicional, que se canta en el molino, que es algo de, de bellos de punta, es una cosa impresionante, y que yo invito a, a, a toda nuestra audiencia, que vaya allí, y que lo, y que lo viva personalmente. Y es cierto lo que tú dices, porque del molino, de hace cuarenta años, del rodaje de la serie, al de ahora, la diferencia, es nada. Quizá que la, que la barra de la serie, está para el otro lado, ¿no? Que se puso la barra, que, que, que el equipo hizo que la barra fuera, para, para otro lado, en lugar del donde está ahora, pero el resto aquí está igual, ¿no? Bueno, realmente lo que hicieron, no fue, no fue tampoco, que la barra estuviera para otro lado, la barra, la barra, es que hay dos barras, y en la barra, digamos, que está, en el interior, ellos hicieron, superpuesta, otra pequeña barrita, ajá, hicieron, lo que, digamos ahora, lo que es justamente, el escenario, donde yo canto, concretamente, ahí había, superpuesta, una pequeña barrita, y, y como que, y cerraron un poco, digamos, la reja que hay ahora, concretamente, que divide esa barra con, segunda, con el interior del bar, como que lo cerraron un poco, ¿no? Pero si tú te fijas, la puerta donde sale frasco, es la puerta que nosotros tenemos de acceso para el camarero, y salía directamente, ahí, había una pequeña barra superpuesta, pero, y lo demás sigue estando justamente, todo igual, incluso, tú ves la, bueno, miento, faltan, unos barrilitos pequeños que había aquí, entrando a la derecha, unos pequeños barriles que había en la derecha, que eso ya, no sabría yo explicarte, si, si estaban ahí, o los pusieron para la sed, que en este momento, lo que tenemos es una, una prensa, una prensa de vino, que, que, que está puesta allí, desde que yo, desde hace 18 años, que yo llevo allí, se puso una prensa de vino, y algunas cosas que hay ahí, es lo único que digamos que, pero lo demás es todo igual, tú miras las paredes, y ves la misma, la misma decoración, y todo lo que está ahí. Ahí estamos, mientras estamos charlando, estamos viendo fotografías actuales, que yo he hecho durante estos años pasados, y fotogramas de la serie, donde se puede, perfectamente ver, que el local es, plenamente identificable, y que además, tú llevas totalmente razón, porque el resto de localizaciones de Verano Azul, desgraciadamente, los años van pasando, y algunos van desapareciendo, por el lógico avance de, bueno, del propio urbanismo, lo que pasó con la lechería de Pancho, pues se construyó, se hizo una casa entera, ¿no? Hay localizaciones que no son visitables, está todavía en pie, no sé cuánto tiempo, está todavía en pie el chalé de Julia, allí en frente del parador, pero aquello no se puede visitar, aquello, además, uno de los grandes misterios de la serie, pero bueno, eso es otro tema, claro, pero no se puede visitar, y el resto de cosas que se pueden visitar, ya están modificadas, pero el molino, es que el molino es el molino, es que está igual, es decir, es lo que yo he dicho anteriormente, un templo, que a nosotros nos ha dado una gran alegría, que tú lo hayas cogido, porque así se conserva la esencia, de verdad, volvemos al principio, ya para terminar esa entrevista, volvemos al principio, porque no te puedes imaginar los mensajes, que yo recibí, cuando se anunció, el cierre hace unos cuantos meses, y todo el mundo, lo primero que preguntaba, aparte de por qué, lo segundo era, pero, y si alguna vez, eso vuelve a abrirse, seguiré igual, porque no lo vayan a cambiar, no lo vayan a cambiar, y afortunadamente, ahí lo tenemos que hacer. Es que la historia, no, la cosa es que eso no se puede cambiar, es igual, claro, tú imagínate, si a lo mejor lo hubiera cogido el sueco, que yo te comenté antes, que yo te había comprado, pues, imagínate, ese hombre no sabe ni qué verano azul, ni cojones, a lo mejor llega el hombre, tú imagínate, que le dan por ponerlo todo aquello lleno de, de banderica, y de luces, que a ellos le gustan mucho las luces, tú sabes, que a ellos le gustan mucho, la decoración muy llamativa, imagínate, aquello lleno de banderita, o de, no lo sé, lo que hubiera pasado, la verdad, que es una pena, porque es que vamos, es una pena, eso no se puede perder, realmente, ese negocio, lo tenga que lo tenga, desde luego, la familia propietaria del lugar, se tiene que encargar de que eso siga así, porque eso, y las siguientes generaciones que vengan, porque realmente, eso es una joya, eso es una joya como es, tal y como es una joya, a mí no se me pasaría por la cabeza, desde luego, en la vida, tirarlo y hacer un edificio ahí, o hacer un hotel, o hacer algo, vamos, y sería, sería impensable, sería impensable. Fernando, para terminar, para terminar ya esta gratísima charla, que estamos teniendo, que seguro que les gustará a todos nuestros, nuestros espectadores, cuéntanos un poco, que el horario del molino de este verano, para cuando todo el mundo vaya, y qué se puede, qué se puede tomar allí, qué se puede beber, qué se puede tomar, yo lo sé, pero habrá quien no lo sepa, qué se ofrece chafinas, su buen vino, y los horarios, y las ocasiones, todo eso, resúmenos un poco, qué es lo que se puede encontrar allí en el mundo. Bueno, por el molino, vamos a continuar, digamos, con la línea que siempre ha llevado marcada, estamos teniendo un horario ahora, desde las 7 de la tarde, hasta las 12 de la noche, podemos aguantar un poquito en la terraza, hasta la 1, porque nos dan autorización, de que por ejemplo, los clientes puedan terminar, de tomarse la copa en la terraza, hasta la 1, pero a partir de las 12 de la noche, no se puede servir barco, dentro del local, y el local tiene que estar dentro, desalojado, así que yo me la voy reinventando, y la salve, ahora en estos momentos, no la estoy cantando a las 12, la estoy cantando, o a las 11 y media, o a las 12 menos cuarto, para que también le dé tiempo a la gente, a desalojar un poquito en el localidad, y luego, pues tú sabes lo típico, tenemos nuestro buen vino del terreno, un vino que es muy típico del terreno, tenemos buenos vinos, yo incorporé ahora algunos vinos, de Ribera del Duero también, a la carta, cervecitas fresquitas, tus copitas, tenemos embutidos ibéricos, jamón, queso, y alguna tapita, que me estoy preocupando también ahora, bueno, anteriormente también tenían sus cositas, yo estoy dando también un poquito de, unas tapitas frías, o bien sea jamón, salchichón, un poquito de ibérico, queso, una anchoita, estoy poniendo a primera hora, se está poniendo en la terracita, también para que quieras disfrutar de su cervecita, su vino, con una tapita, y luego a partir de las 9 de la noche, pues tenemos cada día actuación, mi compañero Joaquín, que también es guitarrista, y también canta, hace una cosita, y luego, pues yo me encargo ya de, de rematar la faena, así que, que tenemos la, tenemos el diálogo, tenemos el asegurado. Perfecto, Fernando del Paso, artista, flamenco, actor, y ahora gerente del Molino, todo en uno, muchísimas gracias, por habernos. sí, sí, cuenta, te cuento, José Carlos, no es, ya, he tenido otro negocio anteriormente, no es la primera vez que soy, que me he hecho la gerencia, y concretamente, te voy a recargar, una cosa, porque todo va relacionado con el arte, y con el tema de la antigüedad, hace como, 18 años, estuve también como gerente, en una cueva, en el Sacromonte Granada, donde la cueva era de, de la famosa María la Canastera, donde se crió, y vivió María la Canastera, una gran, una gran bailadora, y una saga de, de, de flamencos, y de artistas, que todavía siguen teniendo los hijos, conservando alguna cueva, pues yo tuve durante unos pocos años, tuve como local, esa cueva también en Granada, de la famosa María la Canastera, así que ahora, la verdad que es otro, otro, otro cambio bueno también, que él era de una gran artista, de una saga de artista, de familia, y, y el Molino, pues igual, una tradición, y, y una leyenda que tiene increíble. Pues Fernando, del Sacromonte Granadino, a la Nerja de Málaga, me das una envidia nada sana, o sea, sitios sagrados. Nos veremos por allí pronto, espero ir pronto por allí, a verte, a visitar Nerja, a tener algún que otro contacto, con quien está detrás, de ese 40 aniversario, ya, ya hablaremos, fuera de, fuera de esta, de esta, de este programa, de esta emisión, y, por supuesto, espero brindar contigo, a tu salud, a la salud de, de la conservación, de la genial idea, de seguir conservando, lo que es el Molino, lo que es la tasca de frasco, y por supuesto, para que, para que charlemos, y por tus éxitos, venideros, por que se conserve todo aquello, y por que tú tengas, bueno, pues un gran futuro, en el Molino, y que tu negocio vaya para adelante, y que tu cante siga, delitándonos a todos, muchísimas gracias, por esta entrevista, por estar con nosotros, en último estreno. Muchísimas gracias, gracias a ti, por darme la oportunidad, de verdad, de poder expresarme, ante todo, vuestro, ser evidente, o, y, y la verdad, que lo esperamos, con todo el cariño, yo voy a poner todo de mi parte, voy a seguir, como hasta estos años, poniendo todo el cariño, e intentar eso, que, que el Molino, siga conservando, sus puertas abiertas, pues para disfrute, de todos nuestros amigos, que pueda pedir, y disfrutar de, de este lugar, tan emblemático, así que muchísimas gracias, y nos estamos viendo por aquí, por el Molino, la tasca de frasco, en Nerja. Un abrazo Fernando, hasta otra, hasta otra ocasión, gracias. Gracias. Gracias.